Y ahora nos vemos así, desde el inicio, usando también el poder como parlamentario, de acuerdo que está en reglamento y el reglamento de orden, nos hace petición, turcimos a los diferentes ministros, y nos requieren también para nos porjar el documento como backup para el Sáquinán, y de manera ahí nos queda informar el pueblo de Aruba, y de manera rápida, y quizás nos queda de bontera, pero nos queremos que nuestra elección, con promesa, con nosotros tener claridad para el pueblo aquí, la banda de la derecha y el desastre con la AFP atrás, y así nos está cumpliendo con esto también, en cada oportunidad que nos recibe para dirigirnos más a la comunidad, aquí. Ahora me gusta un punto, ya que mi compañero de viajar en la vista me gusta criticar, ahora nos gusta un punto un poco más alegre, relacionar con el Ipco también, mi mes no formo parte de la delegación, pero como tu orden, como parlamentario de Porto Batei, pues no en la mesa de negociación, pero sí, nuestra papia Hopi conoce, tú eres parlamentario de Holanda, San Martín, Corzón, y en la banda de Ipco, mi ha logrado, o nos ha logrado como fracción de MAP de Caso aquí, para nosotros hacer suficiente trabajo de lobbymento, lo que nos llamamos así, también es un partido, y donde me apuntan, porque no conocemos, deportes de un pañón, que es bastante fuerte, con la cor de mi veneno, y por el motivo, mi ha hablado con diferentes representantes, parlamentarios de la Cámara, con la idea, para nosotros, tres y becas, y bonita, hueca del reino, porque no se acuerdan, porque desde el 2010, con el AFP y el gobierno, algo con la quibra, de tanto cosa, no es malo con la haza, está huelga del reino, y nosotros queremos fervientemente, una oportunidad, invertida en deporte, nosotros nos vemos como inversión sana, no solamente, nos brinda mucho una oportunidad, para practicar deporte, pero en el largo de la vida, nos vamos a tener disciplina, y también salud, y luego hay que pizarse menos, en un término más largo, y me apuntan, con Marionico, Ancha Dinters, de 2016, y también Alexander Pestol, también de 2016, y Ancha, te son, con el track deporte, en Holanda, en la calle de Masha Bonteira, y nosotros hacemos una reunión, después, junto con el presidente, del Estado de Corzón, con el ex presidente, del Comité Olímpico de Corzón, Promeco 10-10-10, con el Comité Olímpico, y también el presidente, de Karate Bond, pues está uniendo, con su corazón también, está muy cerca de deporte, y junto, nuestra Jaladín, también San Martín, y nuestra tienda, una buena reunión, con la banda de Ipco, relacionada con el gobierno del reino. Es un trabajo avanzado, con el trabajo avanzado, con el trabajo avanzado, para la compañía de deporte, en Holanda, para la gente sentir más de la gente, desde 2019, ojalá que se planean aquí, por concretizar, con nosotros, la Baitín, la buena reunión del reino, y también nuestra pérdida de viaje, para Aruba, la Tepromén, la agenda, para organizar esto aquí. De manera que la Baitín, más avance, el tema tópico aquí, lo voy a percorar también, para nosotros, por brief, los miembros de la prensa, y el pueblo, en el caso aquí, para tener, también la altura, y otro, por mi corazón, ojalá, para 2019, nos voy a mirar, el inicio, de promedio, de reino, aquí en Aruba. ¡Gracias por ver el video!